Va a haber que presentar una declaración jurada, también hacer un test de saliva para aquellos que vengan de vacaciones a Buenos Aires o se vayan y regresen después de haber recorrido más de 150 kilómetros. Pero hay muchas dudas, por eso es que ahora es el momento para poder contestarlas. Vamos a hablar con Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Robredo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Santiago. Buen día, Paula. Gracias por llamar. Buen día. A ver, la gente que venga a Ciudad de Buenos Aires va a tener que hacerse los mismos test, ¿no? Va a tener que presentarse y hacerse este test de saliva del PCR. Eso en las primeras horas de su llegada, ¿hay un límite de horas? Mirá, te cuento. Como esto puede ser medio confuso, si quieren aclaro los tres niveles de internacionales, nacionales y los porteños que salimos de vacaciones. A nivel, digamos, primero están los turistas internacionales, aquellos de países limítrofes que hoy son habilitados por nación a poder visitar la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA solamente por vía Ezeiza. Aquellos que, eso ya está hoy vigente, aquellos que a partir del 15, que es cuando empezamos el operativo en Ezeiza, lleguen a Buenos Aires, deberán haber presentado, deberán haber llenado una declaración jurada antes de subirse al avión, en origen, en sus países. Y cuando lleguen a la Ciudad de Buenos Aires van a tener que hacerse, además de los requisitos que pide Nación, un test cuando llegan a Ezeiza que va a ser, sí, a cargo del turista internacional de 2.500 pesos y que va a ser en Ezeiza, es un PCR de saliva, no van a tener, es muy rápido, no van a tener que esperar el resultado, pueden ir a disfrutar de la ciudad y en el transcurso de 12 horas les llega el resultado por WhatsApp. Para todos aquellos turistas nacionales que lleguen a la Ciudad de Buenos Aires, vía, tanto en ómnibus o en avión o por vía, por auto, van a recibir, tienen que también llenar la declaración jurada antes de venir a Buenos Aires, y van a recibir cuando las, digamos, las antenas de celulares los detectan que están entrando con una característica distinta de 0.11 a Buenos Aires, un mensaje de bienvenida a la ciudad y un mensaje que tienen que hacerse un test en los próximos 24 horas, que también, que está, el costo está cubierto por el sistema de salud, ya sea prepaga privada o el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no tiene un costo del bolsillo a erogar por el turista nacional, y en 24 horas tienen que hacer el test, en caso de que se queden más de 24 horas, es decir, si vienen a hacer un trámite por el día, digamos, solo si tienen, solo si se quedan más de 24 horas, no si pernoctan, que era una duda, pueden pernoctar, pero si están menos de 24 horas y vuelven, no tienen que hacerse el test. Y por otro lado... Y lo mismo, le van a informar también el resultado a las 12 horas aproximadamente. Exactamente, a los tres tipos de turistas, a todos aquellos que se hagan el test, en 12 horas van a tener el resultado. Y esto, vos pensás que turismo nacional empieza la temporada ahora a partir de este fin de semana, y la verdad es que la ciudad está de vuelta con su oferta cultural, gastronómica, comercial, es un momento lindísimo para disfrutar la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo sabemos que muchísimos de nuestros amigos y familiares que viven lejos de Buenos Aires vienen a pasar con nosotros las fiestas. Claro. Y bueno, me parece que la mejor manera de cuidarnos, no solamente nosotros como anfitriones, sino también que ellos estén tranquilos, porque muchos se alojan en casas de amigos y familiares y otros en hoteles, que estemos todos tranquilos de que nos estamos cuidando y que nadie va a contagiar a nadie. ¿Robrero? Después queda el tercer grupo, ¿no?, que es el de los porteños que volvemos de vacaciones. Exactamente. Todos aquellos porteños que salgamos de la ciudad a más de 150 kilómetros por más de 72 horas, tenemos que cuando volvemos no tenemos que hacer también la declaración jurada y también un test PCR de vuelta, para estar tranquilos de que no hemos vuelto contagiados y que no vamos a contagiar ni a familiares ni amigos cuando nos reencontremos en ese encuentro tan lindo. Es obligatorio. Estos tres niveles, para todos es obligatorio el test. ¿Qué va a pasar con aquellos que no lo hagan? Porque digo, una cosa es cuando vos llegas a ESA y otra cosa es cuando vos llegas en auto, que ya depende de tu responsabilidad, ¿no?, a la que apelamos, por supuesto. Exactamente. En ESAISA es un control, si querés, más fácil porque la vía de acceso y la declaración jurada nos permite realmente tener muy claro, sobre todo para los turistas internacionales, pero también para los nacionales, quienes están llegando y que cumplan con el requerimiento. Para los turistas que vienen en auto o que vienen en omnibus, si bien por la declaración jurada y porque hay herramientas tecnológicas que nos permiten detectar sin saber exactamente de dónde vienen, qué itinerario hicieron, pero que están entrando a la ciudad de Buenos Aires, digo para que no haya ninguna fantasía de que estamos siguiendo sus itinerarios y sabemos lo que hacen, porque eso no es así, pero sí podemos detectar que están en Buenos Aires. Pero como decíamos recién, apelamos a la responsabilidad, que es lo que mejor ha funcionado en Buenos Aires y en todo el país. Hemos incorporado todos, no solamente los protocolos, sino esto de cuidar al otro, de cuidarnos y cuidar al otro. Falta muy poco para que la vacuna sea una realidad y los planes de vacunación ya se están anunciando, pero el desafío de cuidarnos en los próximos meses de verano, cuando todos nos volvemos de vacaciones y que fue la principal causa de rebrote en Europa, creo que está bueno cumplirlo y extremar los cuidados. Recién nos preguntaban por las redes sociales, los que vengan en tren, porque el tren de Mar del Plata está habilitado, ¿allí va a funcionar con alguna central en constitución o tienen que ir a los centros de testeo? Es una buena pregunta. Todos aquellos que entren por cualquier vía a la Ciudad de Buenos Aires tienen que llenar la declaración jurada y después van a tener 24 horas. En este caso no va a haber en la estación un centro de testeo, pero hay un centro de testeo habilitado en el que es el Museo del Humor, en Costanera Sur, en frente a la Reserva Ecológica, para que se hagan test aquellos peatones que vayan a hacerse el test. Y hay otro centro habilitado, que uno puede ir con auto en la playa de estacionamiento del Centro de Convenciones, atrás de la Facultad de Derecho, y por eso van a tener estas 24 horas para poder hacerse el test en caso de que estén más de 24 horas. ¿Esos centros ya están habilitados, Robredo? ¿Tanto el de la Múnich como el del Centro de Exposiciones? ¿Ya están funcionando en este momento? Empiezan a funcionar a partir del martes, que es cuando prevemos mayor volumen por la vuelta de los porteños de este fin de semana. ¿Y cómo va a ser? Porque en un momento decían, no te vas a tener que bajar del auto, va a haber que hacer una cola, un número, ¿cómo es esa dinámica en el lugar? La dinámica en el lugar es que vos vas a llegar, va a haber una orientación, que si tenés la declaración jurada vas rápidamente a pasar a que te den el rótulo y con eso hacer el test en el frasco de saliva, es muy rápido, ya lo experimentamos el otro día con la Reta y con Santilli. Y por otro lado, si vas en auto, vas a pasar con el auto, con un contenedor, y desde la ventanilla del auto te vas a poder hacer el test sin siquiera tener que bajarte. Creemos que es suficientemente ágil y que está bien dimensionado. Para completar la pregunta, el 15 de diciembre se habilita el centro de Ezeiza, es decir, el martes habilitamos el centro de la playa del centro de convenciones y el museo del humor en Costanera Sur, y el 15 de diciembre en Ezeiza. ¿Menores de edad? No, solamente mayores de 12 años, es decir, hasta 12 años los tipos no tienen que hacerse el test. Y si somos de Ciudad de Buenos Aires, volvemos, nos hacemos el test, sale positivo. Ahí elegimos nosotros, nos aislamos en nuestra casa, en lo que hayamos puesto en la declaración jurada. Si un turista le da positivo, se aísla donde declaró, tiene que ir a otro lugar, ¿cuánto tiempo se tiene que aislar? Si un turista da positivo, se lo aísla en uno de los hoteles especialmente acondicionados y está aislado 10 días. Ahí por ahí circuló que son 14, pero son 10 días los que tiene que estar aislado. Perfecto. ¿Y si tenía que quedarse menos tiempo, se queda igual esos 12? Sí, igual tiene que quedarse esos 10 días por una cuesta al marco. Exacto, aunque tuviera planeado volverse antes, tiene que quedarse esos 10 días para que tengamos un control y para que responsablemente no le pasemos ese problema a otra jurisdicción. Otra jurisdicción, tal cual. Robredo, la última. El que no vive en Ciudad de Buenos Aires, pero trabaja, tiene su actividad todo el día en Ciudad de Buenos Aires, ¿tiene que hacer algo cuando regresa de las vacaciones? Mira, si vos entras y salís por la Ciudad de Buenos Aires por menos de, te quedas menos de 24 horas, aunque vuelvas, no tenés que hacerte el test, ¿ok? Es solamente si... Aunque vayas y vengas todos los días, pero si es menos de 24 horas, no. Exactamente. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, creo que están todas las dudas. Ojalá esto pueda funcionar bien, rápido, ágil, ¿no? Sin que sea un inconveniente para los turistas, pero obviamente mucho más un inconveniente para lo que son los contagios y los casos de COVID, ¿no? Así que, bueno, iremos viendo y evaluando. Gracias, Robredo. Exactamente. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias.